claro es que maría patiño dijo que no lo había no le había dado tiempo a contrastarlo pero parece ser que desde córdoba llegaba alguna desde linares perdón desde linares llegaba alguna información de que podría ser que sofía suezcún estuviera embarazada pero ojo porque no le ha dado tiempo a contrastar ostras maría patiño no escarmientas no espabilas o sea lo tuyo no es periodismo y contrastar informaciones a no da igual luego pedimos perdón y se acabó pues no si te ha llegado una información desde linares o desde el congo belga y tú ves que tienes una información que podría ser y crees que es de relevancia como para emitirla te informas vas a la fuente con que corresponda y la das o no la das pero no la damos y os voy a decir porque entiendo yo qué será yo doy la noticia si es cierta hemos sido los primeros en darla y si no es cierta no pasa nada al tercer día pedimos perdón o rectificamos porque esa palabra le encanta maría patiño al tercer día se rectifica y aquí paz y después gloria al final no hemos aprendido nada le llegó por ciencia infusa no sé por dónde porque el ante en la muerte que la fuente como suelen decir ellos y la dio y ella misma lo dijo no le había dado tiempo a confirmar pues si no te ha dado tiempo a confirmar no es una información en todo caso es un rumor bajo mi punto de vista que igual yo que no entiendo nada de periodismo igual estoy absolutamente equivocada pero lo suyo es tengo esto lo confirmó lo desmiento y entonces en consecuencia lo digo o no lo digo respectivamente hasta ahí lo que entiendo yo se debería hacer maría patiño igual lo entiende de otra manera y yo ahí no tengo nada que decir si maría patiño dice que primero se da y luego se averigua pues igual es otra forma de información pero vuelvo a repetirlo al final lo que te queda es eso si si fuera al final algo que se confirma y está está estuviera embarazada sofía suvescún pues nada habría sido la primera en dar la noticia menudo honor y si no pues lo dicho luego rectifica antonio davis sabe mucho de eso luego al tercer día rectificas y y todo solucionado increíble así se cargan la profesión lo primero para dar una noticia es contrastar la información perdona laura eso lo dirás tú por la carrera de periodismo que tú estudiaste que así fue no es que les esté diciendo por decir laura estudió periodismo eso sería donde tú estudiarás que igual no para todos ha sido así eh cuidado yo ahí lo dejo si al final se confirma como cierta la noticia maría patiño ha sido la primera y si no el lunes abre el programa rectificando y a ver luego quién le dice que no ha rectificado porque como ella bien decía lo principal en el periodismo es saber rectificar cuando das una información errónea o sea eso de contrastar antes de darla nos lo saltamos ese capítulo no lo dejamos para otro día para septiembre ese lo dejamos para septiembre ahora probamos con el de rectificar y bueno no me extiendo aquí porque todos sabéis un poco estoy haciendo un poquito la broma y sabéis por qué lo digo pero seguimos con las mismas no hemos aprendido absolutamente nada dicen que de los errores se aprende ha pasado mucho tiempo sufriéndolo según ella y ha puesto mucho dinero le ha costado según ella bueno según ella no según lo que hay y te das cuenta de que sigue con el mismo modus operandi esa palabra nos encanta que la verdad no te quite una buena exclusiva o que el rumor el rumor más que la verdad no marga que un rumor no te quite una buena exclusiva porque chica a día de hoy si esa noticia está en la calle es por maría patiño y si la estamos comentando es por maría patiño eso que no se le olvide a nadie cuidadito eh dicen que es una frase una con una un símil feo o una metáfora fea pero al final dicen que la cabra tira al monte al final cada uno a la suya no y diosa la de todos como se suele decir quien te dice que el rumor no les venga bien a sofía y a kiko pero eso es otra historia ana eso es otra historia eso es harina de otro costal quien me dice que el rumor no le venga bien a sofía y a kiko ya que el tema de la madre se está evaporando perfecto te lo compro ana te lo compro les puede venir muy bien tanto para bien como para mal si fuera verdad si no fuera verdad para marcarse otro de viernes te lo compro pero eso no le resta importancia a lo que yo estoy diciendo que es que maría patiño sigue dando una información sin tenerla contrastada no dicho por ella misma eh no 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 no